Visita www.losdeyolombo.com Losdeyolombo.com Muy bien amigos de Los de Yolombo Televisión, aquí estamos nada más y nada menos con un maestro, uno de los grandes de la música, el señor Diego Galet Bueno rico, pues somos de la Casa de Codiscos, gracias a después, nosotros apenas incursionamos con una canción que dio mediante pues en fin de año Diego Galet de la Casa de Codiscos, es una tradición, es un gran maestro y tenemos el orgullo de tenerlo aquí con nosotros en Los de Yolombo, en Televisión Maestro Diego, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los de Yolombo, en Televisión, un saludo para la gente Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, este gran grupo, que los felicito, de verdad que me siento feliz de que estén en la compañía de Codiscos Porque es un tremendo grupo y saludar a toda la gente de Los de Yolombo, así como son ustedes Muchas gracias, Dios le pague, aquí está Bomba y el hijito Mambo, hola Bomba Bueno, voy a arrancar yo con el permiso de Mambo a preguntarle al maestro, ¿cómo ha sido esa experiencia de compartir con otros artistas, con Marc Anthony Y de producirles a estos monstruos de la música, de la salsa en el mundo? Bueno, de verdad que es una responsabilidad bastante grande, pero bueno, ellos han depositado la confianza de nosotros en el talento colombiano Y lo que nosotros hemos ido allá es a poner nuestro estilo, la música colombiana que se impone Y bueno, pues me siento feliz de ser parte de estas producciones tan importantes Y bueno, ahora seguimos por ahí para abajo con más producciones, Tito Nieves, Gilberto Bantarrosa, muchos artistas Y lo que está pasando también con el grupo Galen Bueno, muy bien, y afuera, ¿cómo ven la música colombiana en cuanto a la salsa? Pues ellos que son también muy especialistas en salsa, en Puerto Rico ¿Cómo toman esta influencia de salsa de Colombia? Bueno, hay una, como una ola de que la gente quiere los grupos colombianos No solo la salsa, a ustedes también, el estilo que ustedes manejan se domina también mucho en el exterior Y bueno, pues nos sentimos nosotros felices de que los colombianos sigan pidiendo la música de Galé La música de ustedes, la música de todos los colombianos Porque lo que nosotros tenemos aquí es originalidad, el estilo colombiano es muy original Bueno, muy bien, vamos Bueno, ¿qué viene para Galé? Ya de este resto de años hacia adelante, ¿qué viene para Galé? ¿Y cuál es el tema más importante o el que más lo representa a ustedes en cualquier escenario que nunca puede faltar? Bueno, el tema que hermanos representa a nosotros es, lógicamente, el primero que grabamos, mi vecina Pero este tema que estamos escuchando de fondo, el amor de mi vida, es uno de los temas que está ahorita ocupando el primer lugar Me basta, perdóname, fantasía, cómo duele llorar Son muchas veces lo que ha hecho Galé Entonces pues en muchas partes le gustan diferentes temas Bueno, muy bien, muy bacano ¿Y cuántos años ya con Galé, Diego? ¿Hace cuántos años en esto de la música? ¿Es verdad que empezó como algo familiar el Grupo Galé, es cierto? Claro, esto empezó familiar con mi padre Jaime Galé, de allí es donde nació la verna musical del Grupo Galé Y bueno, ya nosotros llevamos 17 años con el Grupo Galé Orgullosamente me siento paisa y ser de aquí de Medellín porque se decía que en Medellín no se podía hacer salsa Y pues estamos llevando salsa para el mundo Bueno, y también lo hemos visto en una faceta, pues nosotros hemos ido a diferentes eventos cristianos, católicos En donde usted también tiene algo de música, usted tiene también una agrupación de alabanza Claro que sí, Fuerza de Dios, es un ministerio de música Cómo no agradecerle a Dios por el talento que nos ha dado Nos da la oportunidad del arte que es la música, divertirnos Tenemos que devolverle con algo, yo se lo devuelvo con la misma música a nuestro Señor Jesucristo Devolverle la música, haciéndole música y música de alabanza No solo música de alabanza, música tropical también Uy, que bancanería, Diego Galé, con puros sabos Aquí en los de Yonoma de Televisión, le llamamos a darle las gracias a Diego Galé por estar aquí con nosotros Y a toda la gente que conozco un poquito más acerca de la historia musical de este grandísimo, grandioso músico Muchas gracias a Don Diego por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias a ti, a ustedes, a todo el grupo ¿Qué vasito de la canción que está sonando? El amor de mi vida Es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí Es de mi querer ¡Ey! ¡Cómo no se va! Bueno, Dieguito Vamos a bautizarlo Nos quedamos sin copitas Ahorita lo vamos a bautizar Pero mientras tanto, Dieguito, regálanos un saludo A los de Yolombo en Televisión Al estilo de Diego Galé Bueno, de parte de Diego Galé y el grupo Galé Quiero saludar a los de Yolombo ¡Ahí nada más!